Amigos Contigo una pistola si es que quieres O contarte una gana si prefieres Y vuelve el destino de mujeres Métalas con un beso, dos y siete en uno Ambíchilas con besos y dulzuras Contájilas con tus locuras Contájilas con tus canciones No los vales Y no hay nada en este mundo Que puedes decirse en un beso Ayer ¡Uh! Despiértelas con una serenata Sin serenantes a levarte flores No importa si anda fiel de la ciudad Que tu eres un santo sin errores No pido dar tu consejo Si quieres disfrutar de sus parceres Consigue una pistola si es que quieres O contarte una gana si prefieres Y vuelve el destino de mujeres Métalas con un beso, dos y siete ternura Métalas con Dominican Vícenlas con besos y dulzuras Con faldas con todas tus locuras Y matalas Con flores con canciones No los falle Que no hay una mujer En este mundo Que puedes decirse en un detalle ¡ veya! ¡Gracias!